Buenos Aires Cuanto lejos me vi Solo hallaba consuelo En las notas de un tango dulzón Que lloraba el bandoneón Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró Mi corazón escuchando De una tálgica canción Canción porteña Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción porteña Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Ese es el tango Canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango Que lleva muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo corazón Ese es el tango Canción de Buenos Aires Canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango Que lleva muy profundo Clavado en lo más hondo Del criollo corazón Del criollo corazón Del criollo corazón De una tálgica canción Que lleva muy profundo Que lleva muy profundo Que lleva muy profundo De una tálgica canción